Cuba Información La crisis eléctrica en Cuba, los apagones, son noticia internacional. Su causa es evidente y objetiva. La precariedad tecnológica de las centrales eléctricas de un país sin divisas y bajo el bloqueo de Estados Unidos. Pero lo que leemos es que todo se debe al fracaso del comunismo. A un supuesto estado fallido. Por cierto, en Puerto Rico, con el servicio eléctrico privatizado, también hay constantes apagones. ¿Será culpado el comunismo? Si en Cuba grupos de personas protestan desesperadas por los cortes de luz, nos aseguran que la gente muestra así su desacuerdo con el régimen y sale a las calles a pedir libertad. Pero si en Puerto Rico la policía dispara gases lacrimógenos, a quemarropa, a quienes protestan contra los apagones o si golpea periodistas, ¿por qué no leemos términos parecidos como régimen, represión o libertad? Por cierto, en tiempos de inflación, en Cuba no ha habido subida alguna del precio de la luz, que en Puerto Rico ha sido de un 60%. En Colombia, país petrolero y con grandes inversiones extranjeras, hay aún medio millón de viviendas sin electricidad. La electrificación en Cuba, por el contrario, según datos del Banco Mundial, es cercana al 100%. ¿Lo habían leído? Y es que la retórica del Estado fallido, aplicada ahora a Cuba, va siempre unida a la petición directa o velada de una intervención humanitaria por parte de Estados Unidos. Es el objetivo final para completar el círculo. Washington aprieta el bloqueo al máximo para provocar estallidos sociales, ingobernabilidad y una emigración descontrolada. Después, se presenta como la mano salvadora ante la crisis generada. El resto es historia conocida. La de Libia, que pasó de ser el país con mayor índice de desarrollo humano de África a convertirse, este sí, en un verdadero Estado fallido, con dos gobiernos y en guerra civil permanente. Hola de Siria, donde Estados Unidos, tras instigar una guerra civil de 10 años, hoy sigue robando el petróleo del país a razón de 66.000 barriles diarios, sin que a los medios les interese lo más mínimo. Y es que el gobierno de Estados Unidos, desde la propia independencia del país, ha realizado cerca de 400 intervenciones militares. Desde 1982, ha tomado parte en 350 golpes de Estado, 150 de ellos exitosos. Este pasado julio, el asesor de seguridad nacional en el gobierno de Trump, John Bolton, confesaba entre sonrisas su participación directa en varios intentos de golpe de Estado. Son esas travesuras antidemocráticas de la Casa Blanca que caen tan simpáticas en la prensa libre. Venezuela. El bloqueo de Estados Unidos consiguió destruir hasta el 99% de todos sus ingresos petroleros, con consecuencias sociales, igual que para Cuba, dramáticas. Sin embargo, para este año, se prevé que la economía venezolana crezca no menos del 10%. Y es que el cerco político, económico y mediático contra Caracas definitivamente ha fracasado. ¿Quieren la muestra? El diario El País, que hace bien poco seguía catalogando a Juan Guaidó como presidente interino respaldado por más de 50 países y que ya lo ha degradado a candidato opositor. Pero las heridas de la guerra económica contra el pueblo de Venezuela tardarán mucho en sanar. Y sus culpables están en la hemeroteca. Los gobiernos, partidos políticos y periodistas que reconocieron a un pelele golpista impuesto por Donald Trump. Hoy, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, sufre una persecución judicial para que no pueda presentarse a las próximas elecciones, algo similar a lo sufrido en Brasil por Lula. No hay prueba alguna contra ella, pero quienes dictan sentencia son los medios, donde no funciona la presunción de inocencia. La periodista Univision, Patricia Yaniot, decía que los actos de apoyo popular a Cristina son insólitos, porque no hemos visto una sola prueba de su inocencia. Literal. Por cierto, ¿han oído que Patricia Yaniot denunciara años atrás el asesinato de sus colegas profesionales en México o Colombia? No, pero ahora sí, cuando en ambos países hay gobernantes progresistas que no le gustan. Sigamos hablando de justicia, porque en Israel acaban de condenar a 12 años de prisión al palestino Mohamed Al-Halabi, director en Gaza de la ONG World Vision, por un supuesto desvío de dinero a la organización Hamas. La ONG, con sede en Nueva York, así como su principal donante, el gobierno de Australia, ya realizaron sendas a auditorías que descartaron cualquier operación irregular. Hace un año, la cooperante española Juana Ruiz fue condenada a 13 meses de prisión por el mismo motivo. Y es que estamos hablando de Israel, impune y libre de condenas y editoriales. Por cierto, a comienzos de este mes de agosto, nuevos bombardeos de Israel sobre Gaza mataron a 48 personas, 17 de ellas niños y niñas. Y es que, en Palestina, reflejo y símbolo del mundo en que vivimos, cada misil de 100.000 dólares lanzado desde un avión valorado en 20 millones y cuyo viaje tiene un coste de 6.000 dólares por hora, asesina a cada rato a personas que, allí abajo, viven con menos de un dólar al día. Hasta la próxima.